Hola, hola amiguitos, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Lágrimas por la muerte. ¿Listos con su Biblia? Vamos a abrir la Biblia en el primer libro que es Génesis, en el capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el Museo de Arte de Boston cuelga un gran cuadro de Adán y de Eva abandonando su hogar, el Jardín del Edén. La pintura está dividida en dos partes, una clara y una oscura. Del lado derecho, la luz del sol ilumina cada árbol, arbusto, flor y arroyo. Incluso la luz del sol se filtra a través de los grandes árboles que hacen sombra y tiene un resplandor especial cuando toca el hermoso césped. En el centro del cuadro, sin embargo, una caverna como salida conduce hacia la oscuridad que está más allá. Vestidos con ropa hecha de pieles de animal, Adán y Eva acaban de entrar en las sombras y están caminando con sus cabezas gachas fuera del feliz Edén. Un perro que gruñe merodea en las sombras. La senda pasa justo delante de una cascada que se hace rocío por la fuerza de una tormenta que se abecina. Al mirar el cuadro, puede sentir algo de cuán tristes debieron haberse sentido Adán y Eva. Pero ellos llevaban consigo una promesa futura que brillaba aún en las sombras profundas del Edén. Esa promesa era Jesús. Aunque ahora el diablo podía tentar y molestar en cualquier parte del mundo, el Salvador ciertamente vendría y viviría entre nosotros y por su muerte aplastaría finalmente todo el mal, como si pisara la cabeza de una serpiente venenosa para matarla. Jesús destruirá al final a Satanás y todo lo que él representa. Dios le dijo a Adán que ahora tendría que trabajar en contra de espinas y malezas y otros rastros de pecado. Pronto el aire se volvió frío y algo extraño y comenzó a suceder que Adán y Eva se sentían muy tristes. Hoy nos gusta ver los resultados coloridos de este cambio. Particularmente los fotógrafos disfrutan sacando fotos de las hojas rojas, anaranjadas, amarillas durante el otoño. Pero Adán y Eva lloraron cuando vieron caer la primera hoja. Cuando vieron en la raída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia y su compañera Adán y su compañera se apenaron profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. Imagina a Adán y Eva parados debajo de un árbol llorando sobre las hojas caídas, como nosotros lo haríamos si estuviéramos en el funeral de una persona amada. Ellos sabían que su desobediencia había arruinado las cosas hermosas que Dios había hecho. La muerte ahora estaba sobre ellos. Las mismas pieles del animal que Dios les había dado para que se vistiesen les recordarían una y otra vez que el pecado trae muerte. ¿Qué pena verdad amiguitos? Qué triste es ser desobediente. Les invito en este momento especial a que cierren sus ojitos, junten sus manitas y hablemos con Dios y le pidamos de todo corazón que nos ayude a obedecer su ley. Gracias amado Padre por este día que nos regalas. Gracias por tus bendiciones diarias. Señor, te pedimos de manera especial que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas. Ya falta tan poco para que Jesús vuelva, Señor. Ayúdanos a estar listos para ese encuentro maravilloso y podamos estar cara a cara junto a Jesús, Señor amado. Gracias porque nos amas y escuchas nuestra oración. Bendiga a cada niño y a cada niña en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un bendecido día, que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz sobre ti. Y sobre todo, que puedas compartir este devocional con las personas que no conocen del amor de Dios. Hasta mañana amiguitos. Amén. 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 Amén.